Tenemos testimonios personales para nosotros, confesar al Señor ante aquellas personas que no conocen de este libro nada. Adicional a lo que dice este libro, Dios nos ha permitido, por haber creído en él, haber salido casi del sistema común, habernos apartado de la costumbre común, sea de la nación o del medio ambiente. Y en esto pues, somos portadores de un testimonio evidente para dárselo a la gente que no conoce al Señor, porque también nosotros estuvimos en ese lugar donde está la persona que no conoce al Señor, despiado y en la costumbre de la nación vivimos nosotros. Por ende entonces creemos que podemos confesar al Señor desde ese testimonio que la palabra ha dejado de nosotros en la vida personal. A parte de esto, tenemos otros testimonios acerca del libro y los argumentos que puede hacer un hombre mediante relacionarse con él por su entendimiento. De esto está la tierra llena. Todos los sistemas ideológicos que están establecidos sobre nuestro universo han sido el resultado de la Biblia haber sido creyentes. Cada uno pues ha aportado lo que bien ha entendido de la Biblia y cada uno se ha subestado en su ánimo, creyendo que lo que está diciendo de la Biblia es una lógica. En esto compartimos también con todo lo que gusta de oír la palabra del libro. Y es un testimonio a través de expresar escrituralmente la Biblia. Pero adicionar a esto, hay otra cosa. Y es que la Biblia, a pesar de ser un libro, como otro cualquier libro, aparte de eso, es un libro inspirado. Amén. Y por ser un libro inspirado, no hay mente humana que pueda tenerlo en contacto con ella, porque todo ser está incomunicado del origen del libro. Amén. Porque solamente Dios y a quien Él se lo hiciera creer. Amén. Para esto la Biblia ha dejado puertas abiertas para que todos los lectores de la Biblia, que llegan a despertarse del interés, sonden, busquen, escudriñen, como dijo el Señor, que como sembrador tiró la semilla sobre cierto terreno pedregoso. Y entonces nació la palabra, dice con mucho voz, pero que por ser pedregoso el terreno, no le brindó ocasión a las raíces de dicha semilla que puede germinar, y no pudo entonces prevalecer ante las dificultades de la Biblia. Entonces dice, porque no pudo profundizar. Que nos dice la palabra, que todo creyente, después de creer y tener acierto conocimiento del libro, debe de profundizar. Amén. Lo mismo que lo ha creído. Amén. Por lo que dijo Jesús, aquellos grandes decados de la Biblia, aquellos grandes caceráticos que estaban sentados sobre la cátedra de Moisés, y sobre todos los dichos de 39 libros. Que lo escudriñen ustedes, el libro, les decía el cuero fariseo, porque a ustedes os parece que en ellas tendréis la vida eterna, porque ellas no la quedan tecimodios. Entonces hay algo en particular en la Biblia, que no está para ningún tipo de escuela que se establece en este universo enseñado. Pero que dice el Salmo 25, que hay algún secreto en Dios. Los secretos están en Dios, pero que los revelaron, dice el 29, 29, del libro de Euteronomio, que los revelaron para los padres. Y David opresó diciendo, que lo que el temor de Dios abriga, la esperanza de Dios le llega. Que el secreto de Dios es para los que le temen, que a ellos, lo que le temen, Dios les va a hacer conocer su adelante. Entonces, no son todos los seres humanos que hemos creído que tenemos la suerte de encontrarnos dentro de nuestra búsqueda con el Señor Jesucristo. Pero todos los que se encontraron aquí fueron personas que a pesar de haber centenas o millares o millones de seres dentro del canón de lo que se llamaba Israel, este libro no toca a ninguna otra nación. Nosotros no hemos robado, porque somos ladrones naturales. Lo opuesto, que vemos, que se le ocurrió a aquellas personas que hallaron gracia ante Dios. Y ahora cuando leemos la Biblia, nos las apropiamos. Si nosotros, a ver, alcanzamos lo que aquellos se le alcanzaron. Entonces, repitiendo nosotros la Biblia, creemos que estamos diciendo o haciendo lo que aquellos dijeron. No, somos comentaristas. Somos un giro con paz para repetir lo que otros dijeron. Pero donde está el sentido de aquello, esto es lo que nos ha faltado. Hoy tenemos el texto, hoy tenemos la oración, pero ¿y dónde está el sentido? Porque esto es inspirado y nosotros estamos en la mecánica. Al burro, burro, al chivo, chivo, al árbol, árbol, al espacio, cielo, a la tierra, tierra, y a las cosas, todo lo que nosotros estamos dentro del mundo nuestro. Pero había una visión sobre lo que se escribe. Porque el que escribió se inspiró. Alcanzó la inspiración para atraer un narrando. Tuvimos que coger los objetos, desde luego, porque sin un objeto no hay quien brinde una oración. Y entonces no hemos quedado mirando solamente el objeto. Pero hay que llegar a la parte interna de la palabra tiene una luz, que es la vida de Dios. Y esa luz es la que el hombre debe de querer alcanzar, como se le dice en cierto libro, a cierta persona que se le indicó porque quería llegar a Sion. Y al querer llegar a este lugar, le dijo quien le instruía, mira a ver si puede ver lo que yo veo. Y así él luchó mucho y al fin alcanzó a ver una pequeña luz. Y le dijo, mira, no la pierda de vista por nada que ella te lleva. Así que algunas veces necesitamos algún fragmento, alguna vislumbre de la escritura, para ver si nos encaminamos por ella. Porque dijo el salmista David, en cruz, vea la luz. Necesitamos tener un conocimiento para alcanzar otro conocimiento. Las personas que abogan por esto o desean esto, necesitan haber dejado como el escolar. Pasar de ocho años por encima, bien aprovechado. Porque lo que les ha aprovechado de la escuela, los ocho años, están de aquel lado. Pero tienen que meterse en el centro y volver a la carga, aunque tengan que volver al primero. Y con esfuerzos personales, sin importar las dificultades, los que perseveran en el deseo de alcanzar algo, cuatro años más, aunque nos va a la carga, bastan de hacer nada. Y aunque tengan que volver al primero, sin importarles que tantas veces no bajen, porque bajando es como se sube. Ya que dice la palabra, que el que se humilla, se ve ensalzado. Dice, para poderse humillar, uno tiene que ocupar un lugar. Porque ninguna persona que no cumple un lugar, que no esté en una altura, que no esté en una nombradía, que no esté en un reconocimiento, va a poderse humillar. Entonces, son las cosas naturales. Dice la escritura que hemos leído, cómo fueron puestas en orden las escrituras para darle a conocer a alguna persona que estaba ocupada del canón, para que pusiera esto en orden, y para que ciertamente lo supieran los interesados. Ha llegado a nosotros, porque alguien se ocupó de poner en orden a aquella cosa. Y como dice de Juan, los comentarios cuando los hacemos, y vamos a hablar de Jesús, es muy posible que el mundo, a través de los dos mil años aproximadamente, que ha tenido comentarios sobre el libro, ha tenido que dormir. ¿Por qué ha tenido todos los mil? Porque todo lo que se ha hablado, es una historia. Y al ser una historia, nosotros no tenemos que ver el pasado de lo que fue, lo que nunca se ha preguntado el hombre, ¿y dónde está esto? Porque solamente Dios hace volver el pasado, por una resurrección de vida, a lo que se encuentran dentro del ambiente de lo mismo. Así que hay que creer la palabra, hay que recibir la palabra, hay que alcanzar la palabra en cuerpo, hay que vivir aquello creído, para que Dios pueda hacer tornar el pasado al presente. Y dice aquí que la misión de Juan, en medio de Israel, Juan no era un hombre cualquiera, Juan fue un profeta, ungido por Dios, escogido por Dios, para ser una obra especial. La obra de Juan era especial, por encima de todas las obras, que se realizaban en medio de los judíos. Y este vino, dice, para convertir el corazón de los padres de los hijos, y el corazón de los hijos de los padres. Quitar todas las rencillas, y el emitado, y la barrera, para abrirle de esta manera, camino a su Dios. Amén. Y su maestro, cuando educa a un ser, como son los procesos, que toda esa serie de maestros, que están en el área primaria, le abren camino a los maestros, que están en el área, en la segunda área, en el área del bachillerato. Entonces, esas personas que están en el área del bachillerato, le están tumbando la montaña de las ignorancias, aquellas personas, allanando el terreno, en las personas que van siendo educadas, para que luego, aquellos maestros universitarios, vengan y pasen por ellos, y edifiquen su casa. Gracias. Gracias.